Bueno, hola a todos chavales, aquí estamos en un nuevo video de Francisco Blanco López donde bueno, como lo veis, el Call of Duty Black Ops, Black Ops, vamos, estoy super emocionadísimo con este juego en serio, no lo he probado todavía y bueno, pues os voy a hacer el unboxing hoy por la noche, porque bueno, es mi primer Call of Duty que tengo, que es mío, 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 que es mío, y bueno, voy a viciar muchísimo y lo voy a tener, bueno, voy a hacer muchas partidas y duro por equipos, fundis, cuantas bajas me hago, es que el Call of Duty yo la compro no me lo puedo comprar porque vale 29 euros y tenía 14 euros, bueno, quizá 16 euros. Lo compréis de mi nuevo, 16 euros, pero bueno, da igual, porque, Dios, estoy super emocionado en un serio, voy a grabar muchos gameplays de esto, este ya es mi juego favorito, más que el GTA, pero lo subiré también el GTA, pero este, Dios, impresionante. Bueno, pues vamos a proceder al unboxing ya, aquí veis la carátula, por detrás, no sé que se vea bien, la mayor es de 18 años, y no sé, Dios, los gráficos son de 1080p y 1080p, los jugadores pueden jugar de uno a cuatro jugadores, lo cual está bastante bien, Dios, bueno, pues este, la franquicia nos vendió la historia y es verdad, todo el mundo tiene este tipo de juego, todo el mundo tiene un Call of Duty, y ya va a funcionar. Vamos a verlo, aquí veis, este, no tenía artwork, artwork, aquí veis el manual, pero lo había sacado, coño, me cago en la punta, pues bueno, aquí veis el manual, y el disco, que empezar a jugar ahora mismo, es que ahora no puedo, no puedo hacer un gameplay porque mi padre ahora va a coger el portátil, y no, lo voy a poner. Pues bueno, chavales, esto ha sido todo, dale a like si te ha gustado y suscríbete, y bueno, pues como digo, voy a hacer bastante vídeo de este jugazo, y voy a comentar a un rey, bueno, adiós.